¡Hola a todos! Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es JC, y voy a ser tu profesor de español en este vídeo. Y voy a ser vuestro profesor de español en este vídeo. Aquí vamos a hablar de unas cuantas palabras de vocabulario en español, comparándolas con la versión británica y la versión americana del inglés. Como podéis ver aquí en la pizarra. Voy a pronunciar cada una de ellas despacito, sobre todo en español, así que puedes ver la diferencia. A veces utilizamos una palabra más similar a la versión americana. Así que diría 50-50. Yo diría un 50% y a veces es totalmente diferente. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Como sabes, en inglés británico dicen cinema, mientras que en inglés americano usan el título de cine. Pero en español decimos cine. No pronunciamos cine, al menos en España. Recuerden que es español de España, español de España. Así que decimos cine, no decimos cine. Así que en este caso es más similar a la versión británica. En este caso es más similar a la versión británica. En inglés británico dicen universidad. En inglés británico dicen universidad. Universidad, que es más similar a la versión británica. Ok. Moving right along. Número tres. Número tres. En inglés británico usamos la palabra holiday. En inglés americano usamos la palabra vacation. Y en español, en español, en español usamos la palabra vacaciones en plural. ¿Por qué? No sé. Pero usamos la palabra en plural. En inglés británico es generalmente en singular. Bien. Número cuatro. City center. En inglés británico. En inglés británico usamos la palabra downtown. Como sabes. Y en español es más similar a la británica. Once again. And we use the word centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Ok. Número cinco. Tap. British. Fawcett. American English. And in Spanish we use the word grifo. Totally different. Grifo. Ok. Next one is petrol. British. American gas. In this case we use something more similar to the American and we use gasolina. Gasolina. Ok. Número seven. Trotsers. British. American they use the word pants. Once again. More similar to the American. Although longer. Pantalones. In Spanish we say pantalones. Ok. Number eight. We say British toilet. Americans they use the word bathroom. In Spanish. Again. More similar to the American. We use cuarto de baño or simply baño. Cuarto de baño or simply baño. Ok. Number nine. Football. British. Soccer. American. And in Spanish. Similar in this case to the British. We use the word football. Ok. Football with a little tilde over the U. And the last one. Underground. British. Subway for the Americans. And we use the word metro. Ok. Metro. So let me repeat the Spanish once once again. Voy a repetir las palabras en español una vez más. Cine. Universidad. Vacaciones. Centro de la ciudad. Grifo. Gasolina. Pantalones. Tres. Cuarto de baño. Or simply bathroom. As I said before. Football. Metro. Ok. There are many more words of course. This is just an introductory video for level A1 vocabulary in Spanish. I hope you have learned a few new words. I hope you have learned a few new words with this short video of vocabulary for level A1 in Spanish. And if you liked the video. If you liked the video. If you liked the video. Click on like. Click on like. And subscribe to our channel. And subscribe to our channel. So you can watch many other videos. Ok. About grammar. Vocabulary. Cultural things. Para que puedas ver muchos videos sobre gramática. Vocabulario. Temas culturales. Etc. Etc. Alright. Thank you for your attention. Gracias por tu atención. And goodbye. Adios.